¡Salud! ¡Escuchemos amigos de nuestro compañero esta noche aquí con nosotros! ¡Vámonos! ¡Le compré la muerte a mi hijo! ¡Vámonos! Impecable su pintura en el tomo viene quitado como algo para darle pantalón a aquel hermoso Camano. ¡Ay, yo ni hablar de loco que estuviera bien mostrado! Cuando se pasara venir, era la envidia del barrio, nunca pensé que yo a mi hijo tan fuerte le había comprado. Solo tenía que entregar, que me lo estaba en la cara. Cuando lo vi en su camaro, yo le enviaba la cara porque yo no tenía pluma y yo quería que volara. ¡Ay! 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 ¡Ay!